En este servicio, como bien avanzamos, pues va a ser importante la participación de los municipios, la coordinación y participación de la Diputación y, por supuesto, también la tercera pata en este tema que tiene que ser que la Generalitat Valenciana se tiene que implicar más desde Presidencia, desde la Consejería de Medio Ambiente. En definitiva, tenemos todas las ideas sobre la mesa. Estamos esperando a que vengan ese cuestionario y esas sugerencias por parte de los municipios. Vamos a plasmarlo todo en un documento y a finales de octubre nos volveremos a reunir para intentar seguir trabajando en este tema para que el año que viene, en el 2016, la campaña, como bien decimos, no sea tan virulenta. Queda mucho por hacer, pero lo importante es que vamos todos a la misma línea a expensas de que nos llegue el informe de la Generalitat Valenciana y esperemos también que la Generalitat Valenciana no delegue la responsabilidad solamente en los ayuntamientos y sea capaz de dar un paso al frente, como está haciendo la Diputación de Castellón.